Han pasado tres años desde que los amigos de la infancia Dwayne Farmer y Norman Packard se propusieron ganarle a la ruleta con la física. Han vencido enormes retos y se han librado de muchos peligros. Ahora enfrentan el mayor obstáculo, una afición masiva del equipo. Cuando estás en una era anterior a las computadoras de mano, es muy difícil el cableado. Pueden imaginarse que esos cables se doblarían y se romperían. Hubo una racha interminable de problemas técnicos. Físicamente te golpeaban en el costado y en el brazo con una pieza de metal frío y esperas no sufrir un choque eléctrico. El equipo se dañaba constantemente. El proyecto se convirtió en algo tan intenso que en ocasiones se hacía muy difícil mantener la tensión bajo control. Estaba frustrado con Dwayne en ese momento porque se adelantaba. Y yo sentía constantemente que estábamos muy cerca y que Dwayne iba demasiado rápido. El impulso lo es todo. Para alcanzar la eudaemonia debemos seguir adelante. Tenemos que hacer que funcione como sea. Una gran noche pone a prueba la determinación de Dwayne. Estábamos en el Lady Lock. 22, negro y par. Todo estaba funcionando muy bien. Aquí tiene. Sigue trayendo el lindo. Puede apostarlo. Ganamos 500 a 600 dólares en 20 o 30 minutos. La computadora oculta de Dwayne genera predicciones a montón y están en su objetivo. Nos iba muy bien. Empecé a sentir un hormigueo. Noté que se comportaba extrañamente y me preocupó que sintiera algún dolor. Luego comenzó a ser un fuerte hormigueo y me hizo sudar más. Preocupado por Ingrid, Dwayne le avisa que detenga las apuestas. No quería parar. No más apuestas. 26, negro y par. Presintiendo el desastre, Dwayne cobra el dinero y deja la mesa. Es todo para mí. Muy bien. Gracias, señor. Sin un recolector de datos que le dé las predicciones, Ingrid termina el juego de mala gana. Cuando Don y yo salimos a la calle y miré, tenía esa enorme quemadura del tamaño de una moneda en la piel. La piel no estaba. Ahora el equipo dañado ha quemado seriamente a alguien. Carne de sacrificio. Si ese es el precio de la libertad, ya no podemos pagarlo más. El costo personal y monetario de tratar de ganarle a la ruleta sigue aumentando. Los gastos subieron a las decenas de miles de dólares. Las ganancias se gastaban en comida, renta y en tratar de reparar los problemas de los equipos. Al final realmente no ganamos tanto dinero. Creo que probablemente ganamos unos 10 mil dólares en el casino. El verano llega al final y los miembros del equipo deben regresar a clases. La dicotomía entre la escuela por un lado y trabajar en el proyecto por el otro era muy difícil en ocasiones hacer coincidir ambas cosas. Para muchos se hace imposible y dejan el equipo. Doyne y Norman deben tomar la misma decisión. Abandonar su sueño o sus carreras académicas. Todo lo que sé está en esto. Todas las fórmulas físicas, todas las leyes de la naturaleza, cada truco de la lógica. Eso no impide que se rompan los cables. O que la radio falle. O que las personas reciban un choque. O se quemen. Las vencimos, lo sabes, a las fuerzas aleatorias del universo. ¿Sí? ¿Y dónde está nuestra fama y fortuna? No puedes predecirlo todo. Después de tres años dedicados a vencer a la ruleta, Doyne y Norman acuerdan hacerlo impensable. Disolver el equipo y acabar con el proyecto. A pesar de que deben abandonar su sueño de crear un retiro para la búsqueda de la ciencia pura, probaron sin lugar a dudas que la física puede vencer a la ruleta. Se me ocurrió utilizar la ruleta como mi disertación, pero no estaba claro a dónde me llevaría eso en cuanto a mi carrera. De saber que el equipo funciona, me encantaría hacerlo otra vez. De saber que podría ver a todas esas personas, lo haría de inmediato. Pienso en el proyecto prácticamente cada día de mi vida. Fue una experiencia totalmente formativa. Parte del proyecto fue crear una aventura mucho mayor que cualquier actividad individual. La idea de Eudaimonia es que es una meta apropiada ser capaces de mirar atrás en tu vida y pensar en tu vida como algo en lo que hiciste lo mejor posible. Explorar la vida, retar la mente, vencer al sistema. Para los científicos visionarios como Doin Farmer y Norman Packard, la búsqueda de aventuras nunca termina. ¡Va! 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 Gracias por ver el video.